Música Música Eran tiempos donde creía que el mundo era todo pero aprendí una cosa que nosotros huimos del propósito pero el propósito no huye de nosotros Música Yo Jordi MC Pass Jajaja Yeah Yeah Es que tu espíritu me llena llena Es que tu espíritu Es que tu espíritu Es que tu espíritu me llena llena Es que tu espíritu Es que tu espíritu me llena Me llena, me llena Me quita la tristeza Me ahoga la pena Me trae libertad Y rompe las cadenas Es un silbito apacible Y me gusta como suena Es que tu espíritu Me llena, me llena, me llena Me quita la tristeza Me ahoga la pena Me trae libertad Y rompe las cadenas Es un silbito apacible Y me gusta como suena Como suena Como suena tu voz Cuando me dice Que no me desespere Que me tranquilice Que tu sanas heridas Hasta borrar cicatrices Y hasta los días grises Lo convierte en felices Estoy aquí en tu presencia Esperando a que me bautice Y tu espíritu Por la pista de mi alma Aterrices Y que es lo más profundo de mí Ser analiza Tu palabra lo dice Tu palabra lo dice Me quita la tristeza Me ahoga la pena Me trae libertad Y rompe las cadenas Es un silbito apacible Y me gusta como suena Tu espiritu me llena Me llena, me llena, me llena Me quita la tristeza Me ahoga la pena Me trae libertad Y rompe las cadenas Es un silbito apacible Y me gusta como suena Como suena y consuela Guía los pasos de mi suela El pecado desmantela Él me enseña como escuela Me ama y me cela Por mi alma vela Sus tiempos y segredos me revela Guía me paso en cada grada Me prepara para Cristo y su legada Me mantiene firme en cada temporada Y siempre tiene un plan Pa' que yo siga en la jugada Es que tu espiritu me llena, llena Es que tu espiritu Es que tu espiritu Es que tu espiritu me llena, llena Es que tu espiritu Es que tu espiritu me llena, me llena, me llena Me quita la tristeza Me ahoga la pena Me trae libertad Y rompe las cadenas Es un silbito apacible Y me gusta como suena Es que tu espiritu me llena, me llena, me llena Me quita la tristeza Me ahoga las penas Me trae libertad Y rompe las cadenas Es un silbito apacible Y me gusta como suena Y todos fueron llenos del Espiritu Santo Amén Gloria sea para Dios Te lo dice MC Jordi Bass El bendecido para bendecir Mauricio el Príncipe El Api que nunca falla N.T.N.Récords Nathan The Producer Es que tu espiritu me llena, me llena, me llena Es que tu espiritu me llena, me llena, me llena Me quita la tristeza Nou experienced Puede votre fröll Y rompe las cadenas Y con contigo 万人 Ve leathers Y tu espiritu me llena, me llena, me llena Siguera Y ahora paso te mi suena Nah Nah La G Nah 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 Gracias.